muy buenas noches feliz sábado casi feliz domingo lo que tiene que tampoco podemos estar a todas las horarios son los que son pero bueno bitcoin un poquito aburrido aburridos bebido bitcoin estaba bastante aburrido al día ha estado tranquilito no pasaba la ema 20 ahora está intentando volver a pasarla otra vez antes de cerrar el día si lo pasa bueno buena señal será es una de las cosas que buscamos vamos a ver las peticiones que habéis hecho vamos a ver cómo está el estado de la economía mundial de las gistomonedas y la pregunta que me habéis hecho una pregunta del millón puede si va a volar otra vez pues sí vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te puedes perder cosas ahí hay muy chulas bueno bitcoin 4 horas contra el títer en vainas pues bueno vuelve a intentar romper nuevamente la ema 20 que no lo consigue y de momento parece parece que se está envalentonando para ir a por la media de 50 nuestra línea nitro ya le hizo de tapón y le mandó pues eso para abajo y bueno pues ahora tenemos la línea nitro y esta zona de resistencia veis este apoyo que hay aquí con toda esta zona que hay aquí entonces eso es ahora mismo es una resistencia o hola la entonces coincide con línea nitro línea nitro importante tener en cuenta esto línea nitro vale en línea nitro tiene que ponerse hacia arriba para arriba para arriba para que se ponga línea nitro para arriba precio tiene que ir arriba también entonces es importante que bueno pues pasarla y que el precio gira hacia arriba que pasa pues que estamos abriendo un poquito de derecha muy poquito porque la verdad que se han volvido nada pues un poquito de derecha con él con los futuros del cme entonces bueno vamos a ver qué es lo que pasa si realmente puede si no puede si lo hace o si no lo hace un poco volumen bajando el volumen cosa totalmente normal en un sábado y más en un sábado por la noche cuando bajé yo ya no tengo edad para estar de fiesta de tanta fiesta yo en mis fiestas son más light y bueno pues es lo que es lo que hay de momento una cosa importante es que nos volvemos a acercar en cuatro horas a la zona de 50 ya empieza a querer volver a hacer algo verde por aquí igual que la última vez que se acercó veis que pasó a verde y empezó poquito a poquito a ver si puede ya todo hice ese toque pero no pudo precio al carajo aunque ha estado lateralizando pero precio un poquito al carajo entonces ahora si sube y lo pasa un poquito a poco que la pase y siga tonteando aunque lateralice va a ir subiendo despacito ahora si no puede pues si lateralizada pues nos iremos para abajo si lateraliza en la parte inferior vamos a ver qué es lo que quiere hacer de momento de momento a ver dentro de las veces que la porque ha pasado y ha estado resbalando por la línea de tendencia es la vez que más se ha separado de ella vale es uno de los pequeños detalles en los que nos tenemos que fijar la separación que tiene de ella es la vez que más más lo ha hecho por otra parte en diario vale también tenemos una buena vela de diario la vela es muy buena muy positiva lo tenemos cerca de nuestro canal la tenemos cerca de la parte superior no sé si vamos a terminar cerca de la parte superior y luego no va a escupir que al ser mañana domingo y no sé no sé o puede ser que lo pase vale que acabemos muy cerca mañana lo pase y luego resbale vale se puede dar también eso o también se puede dar que lo pase que lo rompa y se empieza a tirar para arriba y todos seamos felices y comamos perdices que eso sería lo ideal de hecho lo ideal es semanal vale ya lo he dicho al principio de la semana y es importante es pasar por encima de toda esta zona cerrar por encima que luego vuelve a caer por la razón que sea tal pero si la semana vamos a verlo vamos a ver lo mejor aquí que tengo menos ruido así la semana acaba en verde por encima de la zona de 52 y pico 53 vale y esto acaba en verde veremos que las velas semanales no son tan malas y dentro de lo malo vale se acaba en una vela indecisión como esta inclusive si es un poquito verde mejor mejor me lo pones aunque ya decíamos que teníamos la media de 50 ciclos que es esta la moradita que viene está haciendo de soporte y puede ser el soporte de lo que tenemos ahora vale pues es la que viene de alguna forma a acunarnos y salvarnos nos va a cantar una nana también pero bueno veis que aquí más o menos fue la que tal aquí fuera que están aquí para que tal y bueno pues digamos que desde que empezó todo el ciclo alcista la de 50 no nos ha querido nos hemos separado mucho ella luego nos ha pegado otra 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 y bueno es un poco la que nos ha salvado el pellejo a ver si pusiéramos una media ahora vamos a poner la de 48 pues estaría un poquito más pegada pero aquí también pasaría de bueno pero la de las más utilizadas la media de 50 ciclos de momento es la que la salvaguarda vamos a procurar sería bueno que compraréis esta 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 guardería y esto se fuera para arriba pero yo que sé al que tenga pasta porque al final esto es como todo se acaba el tiene se acaba en fin bien la verdad es que buen movimiento el de hoy ha estado bien digno de bitcoin digno de ser llamado el rey de las criptomonedas veis el punto en el que estamos este punto de pivote que de aquí cerrar por encima de él es una cosa una jarta de buena vale ahora lo importante es irse a por estos máximos para ir a por esta zona de resistencia de los 52 888 aproximadamente esa zona de 53 que tenemos que pasar que es clave para el cierre semanal vale la dominancia de bitcoin hoy está en la zona de indecisión igual que estaba esta mañana prácticamente está idéntico se está moviendo un poquito arriba abajo para arriba abajo esto es bueno porque bitcoin está subiendo la dominancia está bajando y qué ha pasado con las altcoins bueno por ejemplo etéreo subiendo muy bien porque se ha venido a la zona de soporte junto con la media de 100 junto con la línea de tendencia está manteniendo muy bien el soporte en esa zona o sea lo está haciendo muy bien etéreo muy buen rendimiento en cuanto al tema de altcoins que ha pasado pues pocas rojas bueno mir que ahí estaba verde pues fiar acá te bloque un poquito ahí tal luna pre search un poquitito también y bueno poca cosa más le asume que es que son cosas tan pequeñitas las pérdidas que no no valen la pena ni decirlo sabes el post la parte positiva gala games gala games después del rebote que hizo lo está haciendo muy muy bien y poquito a poquito lateral subidista como diría mi nieta y cuando pase a la media de 100 puede ser que haga un soporte en 50 y vuelva a ir a tirar arriba a la media de 100 tremendo muy bien tiene como resistencia parte de la mediación este soporte quizá que este puntito donde se apoyó pues eso es un poquito lo que tiene que pasar y una vez que lo pase para arriba bla que estaba tan castigada que estábamos tan mal pues mira está un poquito mejor hoy 12 con 53 no está nada mal a ver ayer se fue muy rápido por la media de 50 que está demasiado inclinada el mercado es raro que con un ángulo de esta manera en los precios de 50 ciclos los los acepte a la primera primer toque que haya y bueno pues es lo que le ha pasado ellos sigue su escalada muy bien después de lo que ha estado haciendo vamos a ponerlos mejor en diario muy bien muy muy bien ellos lo está haciendo de maravilla creo que tenemos un suelo de suelo si no vamos a ir para arriba lo tengo vamos no es que lo tenga claro pero es que hace tiempo que la sigo y está en una zona que me parece que es muy buena sis coin sigue subiendo otro 12 por ciento hoy esta mañana más o menos está aquí un poquito más abajo aquí ya quizás por la mañana con la mecha parece que se iba y para atrás y el no al final aguantó bastante bien cardano contra el euro pero pues está muy bien va ahí haciendo su vela que abraza a las al anterior esto es muy bueno vale esto es muy bueno si lo vemos contra el bus de igual da igual sea da igual con la vez con uno contra el otro contra el títer igual es exactamente igual importante es que pase llegue a la zona de uno y medio y le sea capaz de pasarla con autoridad la tiene que pasar con autoridad es decir no vale que venga aquí donde tal no empieza a pasar cosas con autoridad cada no o se va a ir al carajo una pena que se vaya a comprar la zona de uno pero bueno tampoco le podemos pedir pelas a la higuera rose rose me decía alguien quien ha sido benji decía rose ha llegado a un acuerdo para el metaverso con facebook esto es cierto esto se ha confirmado esto es real porque me extraña que si esto es real no haya salido disparado es que es lo que me tiene yo voy a investigarlo y si alguno conoce noticias y también lo por favor robo que me lo pongáis porque me extrañaría mucho que esto sea así y rose no haya salido pero 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 como un loco para arriba es el camino que lleva ya un camino espectacular como proyecto espectacular pero me extraña eso que no que esa noticia sea así y yo no me entero bien a misa la media entonces bueno pues si vosotros pues bueno bien en principio rose está tocado su zona de soporte empieza a rebotar y posiblemente se vaya por este tp uno global donde ya tocó una vez ya lo intentó pasar y se fue a por el tp uno local que había aquí y bueno pues debe de ver a ir otra vez a esa zona la zona de 0 34 en cuanto a aquí inteligencia artificial es curioso inteligencia artificial nos pide boson protocol pues un protocolo ha perdido una zona de soporte interesante que tiene pero son protocolo tenéis en q coin vale si no tienes cuenta en q coin que deberíais de tenerla tenéis por aquí debajo un enlace muy chulo ese enlace de referido o lo abierto o lo abierto o lo abierto que si hacéis una operación a mí me dan una comisión es una mierda pero bueno yo como digo todo todo suma bueno se ha venido a esta zona de soporte es donde se apoyó esta vez aquí en la fuerza vale aquí se ha vuelto a apoyar además ha confluido con que ha venido a apoyarse a la media de 200 cosa importante entonces necesita pasar la media de 100 para esta antigua zona de soporte que ahora resistencia y tontear y pasarla es lo ideal fuerza recorrido tiene ahora que lo haga es otra cosa vale qué tendencia tenemos aquí al suicidio tenencia al suicidio bueno pues parece que la línea de tendencia mal que bien la ha respetado toque 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 y empieza a rebotar entonces una zona de confluencia es importante para él debe de pasar la media de 100 esto es súper importante el momento que la pase pues ya tendrá otra otra pinta de momento mal no pinta ahora bien si tiene que caer a una sobreventa más exagerada pues oye es que no tiene donde apoyarse aquí no tiene donde apoyarse entonces bueno vamos a ver vamos a ver cómo se comporta pero no tiene mala pinta las cosas como son jorge cardano vamos a ver cardano un día porque algo decía de que había unos cruces de la muerte vale que son estos y yo digo vale primero el primero que es el de 50 con 100 primer cruzo de la muerte descontado en este punto por toda esta caída y segundo cruce de la muerte que es este que se produce aquí ya está descontado por esta siguiente caída puede venir tocar aquí y volver a caer sí perfectamente perfectamente de hecho lo más normal es que en su camino hasta el 50 por ciento de del rsi pues todavía tenga alguna caída incluso que haga un doble suelo una curvita o cualquier cosa vale pero yo creo que este cruce ya está descontado si no descontado prácticamente descontado el cruce en sí los bots en cuanto se cruzan lo interpretan mal y por eso bueno ya ha tenido dos días posteriores de caídas importantes también yo creo que ya lo ha pagado que están entrando muchas compras que está viendo muy buena noticia sobre el ecosistema de cardano y bueno pues yo voy a esperar el lunes a ver que a ver qué tal yo he hecho una compra en 120 y a partir de ahí pues vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal no no puedo decirte mucho más porque tiene bastantes resistencias y no es precisamente la fuerza lo que a cardano le suele ir bien antes de hablar de shiva que yo sé que estáis ahí en shiva va a volar pues sí pero pero esperados vamos a volar yo creo que puede volar vale pero vamos a ver primero dot y link que nos las ha pedido angelo y oye pues por cortesía por si no le ya tienen sus análisis los que han pedido análisis se han hecho sus comentarios pues oye ahora vemos shiva dot venga donde está igual que ayer ya no ha habido cambio en la vida sigue igual como el canto madre mía yo como julio iglesias no hubiera valido y él no valía para portero tampoco de madrid para mí tiene pinta de estar en pleno soporte vale no puedo decir mucho más para mí tenemos soporte en r6 tenemos soporte en precio ahora claro evidentemente la media de 200 es la primera que hay que empezar a pasar hay que currársela y está cuesta suele costar vale de ahí a la de 100 fijaros sin ninguna resistencia decir porque todo esto que cayó cayó tan de golpe vale que hasta la zona de los 34 62 no tenemos una resistencia ni siquiera antigua porque aquí también subió muy rápido es todo esto subió súper rápido y aquí que estas bajadas subidas fueron súper rápidas bajadas subidas por súper rápidas con lo cual no hay una resistencia en el momento que la pase pues posiblemente de aquí a esa primera su pequeña resistencia tenemos un 20% más o menos que bueno está muy 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 rico vamos a ver si el mercado acompaña y sigue esto así sería bastante bastante bueno porque además creo que les hace falta recuperar un poquito para recuperar la confianza del mercado la mayoría de inversores se equivoca y va primero a las altcoins no porque me han dicho que esto es muy barato y bueno por lo menos tengo mucha cantidad por poco dinero si al final lo que importa son los porcentajes cuando suba cuánto suba uno y cuánto suba otro nos hablamos de bitcoin porque digamos que es el refugio de ter y un bnb es vale son los refugios de todo esto pero hay algo es que está muy bien sí pero cuidado no hay que tener una exposición tampoco demasiado grande porque porque nos pueden fundir pero 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 sí que ya el coins de primer orden como pueda ser dot como pueda ser link que es la que vamos a ver ahora pues oye que pueden tener un muy buen desempeño link pues igual uno y dos suelos puede ser más o menos válido depende de que siga hacia arriba y tiene una resistencia en esta zona estos apoyos qué bueno en la zona de 23 40 por debajo si necesitarse ir un poquito más abajo que yo sigo pensando creo que no en principio sería cerrar la mecha sería venir a cerrar la mecha que es en muchos da la sensación vale de que quiere ir a cerrar la mecha el soporte de los soportes esta línea dentada que tengo aquí en 13 56 que es este mínimo que hizo aquí antes de salir disparado pero no tiene por qué caer ahí ni mucho menos ya cayó la mecha aquí creo que con cerrar la mecha sería más que de sobra pero la intención que se le ve ahora mismo es de querer ir a la zona de 24 vamos a ver objetivo primero objetivo aparte de llegar a la zona 24 es esta línea de tendencia perdida vale este canal tan súper mega importante desde el año 19 vale eso es eso es el primer objetivo esto no es una chorrada no 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 este canal del año 19 viene desde abril del 19 tiene más años que la mayoría de vosotros en criptomonedas entonces es un canal súper importante y tendrá que venir intentar tocarlo y posiblemente vuelva a caer y soy y haga ahora a partir de aquí tiene que hacer otro canal paralelo de otra forma que no sabemos cómo va a ser tenemos que verlo complicado complicado lo tiene el link no a ver no no quiere decir complicado que no vaya a venirse a la zona de 35 y vaya otra vez al igual que hizo hace poco ya dijimos además en su momento si yo hace la zona de 35 y luego ya pues lleva la resistencia y no ha podido se ha venido al soporte principal de todo este movimiento vale yo creo que irá por el subjetivo evidentemente siga por él y pasarlo pero en la cuestión es en la reunión también seguir en cuanto a tiempo y eso es lo que no sabemos bien vamos a ir a shiva ya sabéis que si va pues bueno no es de mí mayor gusto pero ya dije que la realidad es la realidad el mercado manda ese mercado dice que si va tiene que estar ahí si va va a estar ahí nos guste o no nos guste entonces vamos a verla tanto contra el bitcoin como contra él el dólar vale del títer entonces cualquier toque fijaros que de dónde viene desde esta caída que tuvo aquí tocó a esta parte del r6 y a partir de ahí ha sido una subida brutal bien toda esta subida contra el dólar que tiene una zona de apoyo la única zona de apoyo que fue capaz de generar cuando generó esta banderita de toros y se siguió lanzado que desde esa banderita la subida siguió a la subida ha sido de un 216 por ciento bueno no está nada mal yo creo que no está absolutamente nada mal la línea de tendencia que llevo es esta y bueno pues al final se nos ha venido un poquito raro los canales que ha hecho para este canal inicial lo sabe fue opino por fuera casi como si quisiera resbalar por una línea de tendencia más de este tipo vale y salirse y hacer un pullback gigantesco porque necesitase de alguna forma venir a una zona de soporte clara creo que esta zona de soporte con la media de 100 puede ser puede ser no digo que lo sea puede ser una muy buena zona de soporte en la cual se puede acoger un buen precio de shiva a partir aproximadamente vamos a meterle aquí a este punto de pivote veis este este punto donde se apoyó aquí entre este punto y este punto no me voy a venir al mínimo que podría ser mechas y demás pero bueno yo creo que toda esta zona descontando por supuesto que ya puedas estar dentro vale y ahora vamos a voy a decir lo de siempre vale que siempre digo y es que tengo aquí y vamos a medir vale vamos a decir porque al final es lo que hay que hacer desde donde estamos ahora hasta esta parte es un 20 por ciento que tiene que ser super asumible un 20 por ciento de caída en un momento dado que existe caer un 20 por ciento y ya tira hacia arriba esto de base ahora bien si en el rsi esta línea roja no es suficiente que es donde se apoyó la otra vez y se viene a la parte inferior vale entonces ya hablaríamos de la media de 200 y de esta zona de 2112 vale sería una zona de caída y ahí ya nos haría bastante más pupa porque de donde estamos ahora hasta ese punto vale estamos hablando de un 37 casi 40 por ciento vale entonces claro ya es el doble ya hace más daño ya pero pero esto es así esa ha habido veces que se ha perdido un 80 85 por ciento y luego se ha recuperado también es cierto que ha habido veces que hemos perdido un 80 85 por ciento y si no se recupera nunca pero es el riesgo que corremos es el riesgo de las criptomonedas por eso nos gusta ganar pero no nos gusta perder una obra a esto esto va de las dos cosas vale de ganar y de perder y se aprende a ganar aprendiendo a perder también primero aprendemos a perder o queremos después aprendemos a no perder y a partir de ahí empezamos empezamos a aprender a no ganar a ganar perdón entonces bueno tiene un buen desempeño vale cualquier ascenso a romper esta zona de los 43 67 si se culmina con la ruptura hacia la media de 50 puede ir a por su máximo anterior vale lo único que vemos que es este enganche que con el que no pudo y le echo más abajo pero bueno está bien necesita cogerle guía necesita coger el dinerito y le hace falta volumen vale en cuanto a si va contra el bitcoin vamos a ponerlo no tengo ya que si va no puede ser entonces donde la tengo bueno da igual vamos a meterla aquí si va pero yo quiero si va contra el btc porque no voy aquí no tenemos pares contra el bitcoin contra 2 con sí se mola eso es mola en su pares esos pares son la caña esos pares son la caña estoy viendo el otro día unos pares de ese tipo guau eran tremendos no se atreven no se atreven contra si va contra el bitcoin porque quería quería verlo vale quería verlo por curiosidad porque tiene que estar súper interesante en mente mirarme si me encontráis si va contra el bitcoin en algún en algún exchange vale en algún sitio porque creo que tiene que estar súper interesante y cuando no lo ponen es porque hay miedo hay hay miedo eso eso tenerlo claro bueno la cuestión es que tiene una pinta espectacular toda esta zona de soporte puede ser muy muy buena y habrá que estar muy atentos a una una posible rotura quiero tirar quiero tirar aquí quiero tirar varias líneas vale porque es que son cualquier subida a la media de 50 que rompa esta línea de tendencia es es un es tremendo ese es un un posible impulso pero pero brutal entonces hay que estar muy atento a eso y luego con el all in one los que lo tengáis aquí vale en el momento que veamos primero el precio ya está veis pasando a la derecha vamos a ampliarlo veis la línea roja que cae está pasando a la derecha de la línea roja eso es muy bueno vale igual que aquí cuando pasó eso significa que posiblemente en breve empiece a crecer el precio cuando ya se ponga en verde en el momento que empezamos a ver que la ema 20 la pasamos y empieza a curvar empieza a curvar la ema 20 para ir a por la mea 50 previo cruce primero el all in one nos va a dar nuestros cruces el del cruce de la ema 20 con nuestra línea nitro y el del cruce de nuestra línea de medias con la línea nitro esos dos nos signos nos dan ya entrada y confirmación vale y el siguiente cruce sería el de la ema 20 con el de la ema 50 que ya lo termina de mandar to the moon esos son los que tenemos que buscar vale entonces si ir buscando esos cruces con el all in one porque hay mucha pasta tener en cuenta que espera que apago el all in one y cierro tener en cuenta que desde esta zona vamos a suponer que vamos a suponer que no baja y que empieza a subir desde aquí vale ya supone mucho pero solamente hasta esta zona de máximos ya es un 39-40% pero es que llegar al máximo anterior estamos hablando de un 133% es decir que aunque le metas 100, 200, 300 oiritos vale ostras está muy bien y una vez que empiece a subir si va la gente se emociona teniendo en cuenta que esto ha sido yo digo es un distractor de la gente que que no conoce muy bien el mundo de las criptomonedas otros que sí y han apostado bueno muy bien sea como fuera ha sido una apuesta muy buena yo de hecho ya sabéis que hice compré una vez y fue súper rápido y gané dinero pero pero que ha sido una apuesta muy buena para mucha gente y puede reventarla otra vez tiene toda la pinta toda de ir a reventarla ahora sí vamos a intentar buscar una vela que abrace vale una vela de abrazo de verdad con un poquito de fuerza estaría bastante bien aunque aquí la hubo y no sirvió de mucho pero bueno veis como este abrazo al final tuvo su efecto posterior vale no tiene por qué tener el efecto en el mismo momento pero aquí hubo un cuasi abrazo y tampoco se fue para abajo aquí pero claro estamos hablando de un momento de desgaste porque claro había subido un montón entonces toda esta subida ¿qué retroceso tiene? que es una de las preguntas del millón ¿dónde estamos? ¿en qué punto estamos? ¿vale? de toda esta subida pues estamos a ver yo lo veo bueno vamos a ponernos del mínimo al máximo que si no estamos en una zona del final del golden pocket ¿vale? si lo tomamos desde este mínimo si lo tomamos desde este otro mínimo desde cuando arrancó que a mí es lo que me gusta ¿vale? tomarlo desde cuando arrancó y vamos a hacer dos mediciones para que veáis un poquito la cosa esta zona ¿vale? esta zona de la línea cremita puede ser puede ser el máximo de las mechas yo creo que es lo que va a ser el máximo de las mechas por eso yo doy estas zonas de compra o creo que por esas zonas esas zonas de compra ahora bien del último movimiento ¿vale? desde este mínimo hasta ese máximo de todo este último movimiento esa zona es la que más o menos en la que está peleando ahora ¿lo veis? no puede ser un rango exacto una línea exacta pero es una zona ¿vale? la pasó y automáticamente se fue hacia arriba está confluyendo con esta zona de soporte y está confluyendo con la media de 100 justo ahí casualidad o no no lo sé pero para mí para mí que empieza a ser una zona de posible acumulación además lo bueno que tienen las SIVA es que como decimos son súper baratas se pueden ir comprando poquito a poquito y no hace falta volverse loco acumulando aquí no voy a hacer millonario voy a meter 3.000 euros en SIVA y si baja ¿qué vas a hacer? ¿vas a ser capaz de aguantarlo o te va a entrar el canguele? ¿o vas a necesitar el dinero dentro de 10 días? claro es que a mí es como me pasa muchas veces hay gente que me pregunta es que quisiera hacer una operación para dentro de 3 días aquí en este valor y digo ¿pero por qué dentro de 3 días? no es que ese dinero me lo han prestado y lo tengo que devolver dentro de 3 días pues posiblemente dentro de 3 días no tengas el dinero para devolverlo pierdas el pescuezo y todo lo que viene detrás claro hay que tener mucho cuidado o sea jamás pidáis un jodido duro para invertir nunca nunca la vida ¿vale? otra cosa es que con lo que tenéis podáis pedir un duro eso es otra cosa de la que ya hablaremos con la que de alguna forma podemos utilizar no pagar impuestos pero bueno eso ya será ya será en su momento de momento bueno Shiba tiene bastante buena pinta las cosas como son y por cierto los que no hayáis visto la entrevista con el CEO de Ethereum os dejo por aquí el el link porque es súper interesante creo que es importante ver un poco ¿no? la gente que se moja y se pringa en un proyecto blockchain ¿qué opinan? ¿y con qué ganas? ¿con qué qué es lo que piensan sobre su proyecto? ¿qué es lo que quieren? ¿qué es lo que quieren para su proyecto? ¿cómo lo tienen estructurado? no sé me parece que es súper interesante intentaremos traer más más CEOs pero de momento es lo que tenemos proyecto español de primer orden y creo que yo le auguro un muy buen futuro evidentemente como bien dice el CEO de Ethereum esto no se hace en dos días ni mucho menos esto lleva una constante lleva esfuerzo lleva mucho trabajo lleva mucho mucha reunión aquí y allá llega llegar a acuerdos y pues bueno pero oye ya hay cosas muy interesantes hechas ya hay cosas más interesantes en camino y creo que bueno pues ahí podremos ir viendo algo bien en definitiva vamos a volver a Bitcoin para terminar mirad la vela que está haciendo muy muy bonita súper guay está terminando una vela diaria espectacular la vela de 4 horas parece que se viene a atacar a la línea nitro y a la línea de 50 y bueno pues vamos a ver si continúa así chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe gracias me everybody me muchas gracias vamos a ver que nos vemos God todavía toda